Buenas muchachas y aquí seguimos Es que mira Mariela Y para donde vamos chicas? Ahorita vamos de paseo Vamos de rumba En carro viejo Pero no me importa Porque yo en la cara lo comemos una torta Ahorita vamos a ir a ver que miramos Porque en realidad Yo le digo a las bichas No puede ser Con esto jugaba yo antes que eran platas Y yo también comiguita Y todas las cosas Esa es una cosa de los mecosos Pero de que es palo? No se Amigos suscriptores, dame la bienvenida allí Dele pues Casi no, porque yo... Nada, la bienvenida a los amigos suscriptores Esperando que se encuentren muy bien De salud como yo siempre os digo Y que Dios me los bendiga Muchas gracias ahí, que bonita la buena suya Gracias por su apoyo que nos brindan Y que... Se les quiere mucho Y ahí... Esperando que compartan nuestros videos Ahí que le den like Como dice Andrea Que compartan el link Y también que suscriban ahí a la página de las Chicas Go Si Bueno... Que ahí los amigos que no se han suscrito a Aventuras de Campo Que se suscriban Van a ver contenidos muy bonitos ahí Tenemos mucha comedia Para levantarles un poquito más el ánimo De dejar el estrés El austroestream Bueno, así es Pues ya a las chicas les hicieron la invitación Pues les decimos que se agreguen ahí con nosotros Porque ustedes saben que son una familia pues Desde el momento que nos ven Y decirles pues Que ahorita vamos para un lugar bien ahí donde... Ustedes ya van a ver No les hablo donde vamos pero vamos para un lugar No les hablo donde vamos pero vamos para un lugar Hasta allá está la entrada Hasta allá está ahí Que los acerco a ver las aladas Pues vamos ahorita a... ¿A qué vamos? A ver unos... 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 Adobes Adobes Los adobes de... Esteban Los adobes de... Los adobes de... Los adobes de... Esteban ¿Por qué? Sí ¡Aaah! ¡Aaah! Es que ellos lo quieren para hacer leña Allá en la otra No, para que no pasen mucho ¿Sí? Que eso por eso la hacen las personas Para que no pasen las personas ¡Qué bárbaro! 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 Pero si... Porque los demás estaban... Estaban más viejos Pichos de verdes Sí Que le han puesto una... Eso se llama egoísmo Es que no quieren ni que pase una persona Por eso... Pero... Es que así es el amor Pero siempre... ¿Cómo es el amor? Es el amor 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 Eso me alegra demasiado a mí ¡Gracias! Es el amor Es el amor Es el amor Pasen mucho, pasen Yo las quiero ver Yo las quiero ver Cuidado, cuidado ¡Claro! Ya están los postes ya Sí No es por eso Para hacer falso Sí Ahorita para hacer falso está bueno Pero más después va a tener buenos para el poste Sí está bonito Buena macolla ¿Verdad? Un gay Un gay Dijo López ¿Un gay o Leo? No, a Davy Sí, sí, yo quiero un gay Pero es el gay Ah, más chulo Me llevo una oreja ¿Un gay o Leo? No sé Me llevo una oreja No sé, pero yo me siento como que si venimos de un lugar bien verde O sea ¿Venimos de qué? O sea, un lugar que es como así Que se ve como un arco para adentro Así bien verdecito Ustedes ya saben lo que son demente así Así Yo entendí, yo entendí Yo entendí Yo pero ahí está Yo estoy más chiquito Sí ¡Tello! ¡Anímate, Tellito! Pues sí, Algo Yo te veo con la arriba ¿No has tocado? Pues claro Si quieren ver de qué hermosura estamos hablando Ahí están los dedos de la Tello Enjúgate a los tuyos, hombre Ahí están los míos, ve No aparecen allí ¿Quieren ver mis dedos? Ahí están Hermosos dedos Quieren los quites ahí Me da Qué rica hacer Al rato me muero mucho Se desconectó Y se va a morir con una pata de gato y un corazón Y Karen, ¿qué nos puede decir? De chucho esa pata de gato ¿Qué les digo? Sí Pues qué les digo ¡Nada! ¡Ay! Solo que ando feliz ¿Y eso por qué? Se denota Comió empanada Comió empanada Es que la alegría le alborota hasta por los ojos A lo lejos ¡No, hombre, sí! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, sí! ¡Sí, es que todos andamos contentos o no! ¡O no, amigas! ¡Sí, es que como hemos comido azúcar! ¡Sí, amigas! ¡Demasiado! ¡No, amigas! ¡Imperactiva! ¡Imperactiva! ¡Demasiado diría yo! Lo dulce es siempre al lado Eso sí Es como cuando uno se llega a la hora de almuerzo y come almuerzo Uno quisiera solo dormir Ajá, solo dormir A la hora después de almuerzo siempre le dan a uno ganas de dormir Sí, siempre Siempre Yo por ahora no comía azúcar No, no, igual la azúcar lo... ¿Sabían? La azúcar lo imperactiva uno Yo sí sé Sí Pues sí Vamos a ver lo que vamos a ver después Porque yo ya no voy Hasta la cana de verlo Ay, lástima Yo sé que la Mariela ahorita se siente triste Porque no andas re listosa No, hay pollo Tristosa, pero no hay pollo con pez No, yo le... No, me metes al agua Para que... Agarren guaporle Ajá Agarren guaporle Agarren guaporle Agarren guaporle Y lo bonito que aquí hay bastante sombrita Sí Eso es lo delicioso y lo sabroso Que aquí andamos en un tío Miren aquí... Es espectacular Miren aquí ya se ve la sombra, ve Es espectacular Aquí llegamos al propio sombrón Ay, qué rico Y lo estamos aquí pues Aquí está la sombra ¿Un ratito? Sí, un ratito ¿Para qué lo vamos a andar soleando? No Vamos a ver a alguien que quiera decir algo interesante Que le ha pasado O que haya visto el día de ahora Yo soy de las caras Y comer algo bastante Es interesante Porque la vida No, pero que ya le ganó otra persona a las empanadas ¿Quién? Ah Otra persona No otra No vino Yo comí empanadas ahora Producción Producción Dicen que comió algo La Karen comió bastante empanadas El gordo comió... Pero no tu gordo Sí No, es que el suyo a usted le dice mi gordo ¿Y quién más dice mi gordo a otro? No, yo digo micheco Ah va, yo le digo de mi agoido O sea, les pongo un resto de letras No, 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 no ¿Cómo así para acá ahora? Micheco Micheco Pacheco ¿Qué es el gordo de algo? ¿Alguna? Estoy flaco Bahía Aja Yo... Y usted comer ese rorro ¿Nm? Aurora stats Mira este.. ¿Y usted thoughtosa? ¿Qué le pasa a Karen? Yo... Aaaaaaaaaaa Yo soy misionero ¡Me machuko! Ellos Перex managing a mi pingüinito porque porque hay una imagen donde dice sabía que los pingüinos salían a su pareja para toda la vida y el mejor que es mi pingüinito, claro que si me salieron los dedos de colma va a estar a la vida que me salían los dedos, los estiramos de su uña allí lo que pasa es que estiré los dedos y no pensé que iban a salir primera vez que pasa eso hola hola salió tu dedo en todo el vídeo, no en todo no, es mentira hola dice mariela, hola me maté hablando que me está contando y ella ha salido de contar porque estar sortera está de moda baje, 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 que fue E y R juntos por siempre, eso eso queda en el pasado si ya no anda con él no anda la cadena porque me gusta no, nos confesó nos confesó Andrea ah si, cueste pues bichas, no nos quedemos cuente en el chicle si tiene, si tiene es que aquí todas tienen novio, Karen, bueno no, Karen dice que no, es solo enamorado pero ella casi, ella tiene, sinceramente, no, tu tienes esposo, tu tienes novio, tu tienes novio novio, no, es una novilla, ella no tiene o si tiene? no, yo no tengo anda, pues no, no tiene novio, usted tiene novio? si, tengo novio holga lo amo tiene sueño no 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 esta no es el que estaba aqui como ay me esta muriando esta como que queria abastecer no es que el iba a abastecer hacerle como Juan y Elias cuando le preguntaron que no esta mirando no la verdad yo no tengo ni novillo ni nada gracias a Dios yo tengo novio pues si lo que te dije es la imagen por eso es que yo tengo novia tengo porque dice la imagen de ella no tiene dice la imagen ahi que yo vi en facebook creo que la vi se decía no se decía sabias que los pingüines elijan a su pareja para toda la vida entonces vine yo es un cuento hija vine yo y se le mande a el y le dije y le dije que se quede a su pingüine lo que se siente es por el pingüinito no no el pingüino es mas sofisticado y tu sabes que todo va a durar para toda la vida si Dios quiere apáganle a su pollito pues apáganle a su pollito pues no el es pollo no el 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 ¡Hala! ¿De verdad que? ¿De qué quieres? ¡Guau! Pero eso no tiene avispas ¿No? No, es que estoy diciendo que está atrás No está No es que no le tocó en la parte de la cosquilla Bueno y con estas pícaras muchachas los vamos y nos vemos hasta el próximo ¡Ovia!